El club balonmano Coim y su escuela también comienzan una nueva temporada deportiva y lo hacen animando a todos los niños y niñas a que se acerquen a conocer esta disciplina y a practicarla. El equipo femenino infantil que la pasada campaña ganó la Copa Delegación de Málaga en la categoría Alevin ya está a pleno rendimiento con sus entrenamientos y afrontando un gran reto para la competición que ahora arranca. Empezamos con una ilusión tremenda porque esto es algo que a los que nos gusta el balonmano de verdad, es algo increíble. Hemos empezado con el mismo grupito que del año pasado, lo seguimos. Es verdad que nos hace falta que las niñas se animen a hacer deporte, que el deporte femenino es algo que está ahí en la sombra y se tienen que animar. Ya hemos visto a estas niñas que hay aquí, como el deporte femenino se fomenta, se obtienen unos resultados increíbles. Las jugadoras muestran la gran evolución que ha experimentado este conjunto. Todas ellas se entregan en cada entrenamiento. El balonmano les aporta los beneficios físicos del ejercicio deportivo y sobre todo valores como la disciplina y el compañerismo. Compañerismo y diversión. Nos divertimos mucho entrenando y somos un gran equipo. Es una forma de practicar deporte y aquí nos conocemos todas, somos muy amigas y fomentamos el compañerismo. Y como ha dicho mi compañera, también nos divertimos mucho. El club balonmano Coim y su escuela están abiertos a los niños y niñas de todas las categorías que estén interesados y a partir de la próxima semana abrirán su campaña de captación. A partir del martes 25 estarán martes, jueves y viernes desde las 4 de la tarde en el Colegio Huertas Viejas y desde aquí se distribuirán los grupos de entrenamiento. Hacemos mucho deporte y primero calentamos y después jugamos. Y mi entrenador es muy bueno, entonces quien se apunta aquí tiene un entrenador muy bueno. Que se apunte, que lo van a pasar muy bien jugando a partidos y eso, y está muy bien. Jugamos un tonazo, puede ver más amigos ingleses o franceses, marroquines, todos los días más. Entonces, apuntarse. El balonmano vuelve este fin de semana con el partido homenaje a Chico Guerra, organizado por el club, entre exjugadores locales y los veteranos del Sagrada Familia. Será mañana sábado a partir de las 7 en el Polideportivo Municipal del Rodeo. Gracias.